Tenemos una pregunta sobre nutrición. Hola Raúl, ¿entrenar en ayunas es solo para cuando quieras perder grasa sin mantener la ruta a MPK? ¿O también es factible hacerlo cuando deseas ganar músculo? ¿Qué es el entrenamiento en ayunas? Bien, efectivamente el entrenamiento en ayunas tiene varios efectos positivos, tanto si queremos perder grasa como si queremos ganar masa muscular. No solo sirve para activar la vía MPK. La vía MPK se va a activar si entrenamos en ayunas, tanto si estamos en volumen o en definición. Y siempre que queramos perder grasa, aparte de entrar en ayunas y activar la vía MPK, va a tener que ver el total calórico, el entorno hormonal y muchos puntos importantes que no vienen a la pregunta. En el caso de entrenar en ayunas se pueden hacer de las dos formas, tanto en volumen como en definición. Obviamente, en definición, al entrenar en ayunas y tener una depresión hepática de glucógeno gracias a la dieta hipocalórica y supuestamente bajan carbohidratos, pues va a ser o se va a mostrar de una forma más positiva entrenar en ayunas la pérdida de grasa que si no la hacemos. Pero al igual, si estamos en época de volumen, es decir, comiendo una dieta hipercalórica, además de ayudarnos en ese proceso a perder un poquito de grasa, esto nos va a ayudar además a tener una mayor sensibilidad a la insulina. Recordar que tener la sensibilidad a la insulina alta es un punto muy importante a la hora de ganar masa muscular, ya que la insulina es una hormona muy anabólica y es más importante ser sensible que simplemente tener picos altos de insulina de por sí. Entonces, el entrenamiento en ayunas nos va a ayudar a crear una sensibilidad más alta que en cualquier momento del día. Y esto quiere decir que después del entrenamiento, todos esos macronutrientes, sobre todo ayudados por los carbohidratos que nos van a crear un pico de insulina, va a hacer que esas comidas posteriores se introduzcan dentro de la célula más eficaz que en cualquier otro momento del día. Por lo tanto, entrenar en ayunas no solo tiene beneficio en definición, sino también en volumen, por la conclusión de que al aumentar la sensibilidad a la insulina, la insulina se hace, en este caso, el efecto más anabólico, más potente, para ayudar a que los macronutrientes, tanto proteínas, grasas y carbohidratos, se introduzcan en la célula de una forma más eficaz. ¡Gracias! ¡Gracias!